Avances, solo noticias, titulares, nacionales, el alcalde capitalino Álvaro Arzú invita a inversionistas a visitar y a invertir en nuestro país. El padre Hugo Estrada recibió de parte de la Municipalidad de Guatemala la orden José Rolls Bennett por su trayectoria. Grandes avances en la Ciudad de Guatemala durante estos 25 años de administración municipal. Internacionales, contaminación ambiental en el Distrito Federal de México. Deportes, MFUT y cooperación italiana apoyan a futbolistas guatemaltecos del futuro. Nacionales, el alcalde capitalino Álvaro Arzú en la reunión de inversionistas de todo el mundo que se llevó a cabo en nuestra ciudad, los invitó a visitar e invertir en Guatemala. Guatemala es un país privilegiado en su ubicación geográfica. Somos la frontera con el mayor mercado del mundo, de México, Estados Unidos y Canadá. Pero pruébenos, pruében Guatemala. Venga. Yo desde la municipalidad estoy dispuesto a ayudarlos. Muchísimas gracias. La ciudad de Guatemala es impresionante y es muy verde. Es muy bonita. Es una ciudad muy buena para vivir. La ciudad de Guatemala es muy bonita y muy limpia. Es muy verde. Estamos muy emocionadas de venir y ver cuántas oportunidades hay aquí. La ciudad de Guatemala es la número uno de Centroamérica. Hay muchas oportunidades de trabajar con los países vecinos e invertir también. El padre Hugo Estrada recibió de manos del alcalde capitalino Álvaro Arzú la orden José Rolz Bennett por su trayectoria al servicio de la población guatemalteca. Agradezco mucho este galardón que la alcaldía de Guatemala me ha entregado por medio del señor alcalde Álvaro Arzú. Lo recibo en nombre de la Iglesia Católica y de la congregación salesiana a la cual pertenezco yo. A mí me ha parecido muy bien el trabajo del señor Álvaro Arzú. Veo creación, veo entusiasmo, veo orden. Me gusta mucho eso. Ruego a Dios que los bendiga, los ilumine por medio del Espíritu Santo para que busquen lo mejor para Guatemala ya que están en un puesto de relevancia. Gracias a la continuidad de la misma administración municipal, la ciudad de Guatemala ha experimentado una gran transformación, ha crecido y se ha desarrollado de una forma nunca antes vista en la historia de nuestra ciudad. Si los tapamos, nos inundamos. Estamos a tiempo, evitémoslo. La ciudad es como tú. Municipalidad de Guatemala, cumple. Este fin de semana en Ciudad de México hubo cielo azul, algo normal en muchas ciudades del mundo, pero que cuando sucede en la capital mexicana se convierte en noticia. En especial ahora, pues en las últimas semanas el Distrito Federal ha mantenido un protocolo de precontingencia ambiental ante el incremento de la contaminación en el aire, algo preocupante en una ciudad donde, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, mueren 3.000 personas al año por enfermedades respiratorias relacionadas con la contaminación. Deportes La Escuela Municipal de Fútbol, MFUT, conjuntamente con Cooperación Italiana y Sector Privado, se unen para apoyar a los niños y jóvenes trayendo a miembros de la Federación Italiana de Fútbol, quienes impartirán capacitaciones y harán donativos de implementos deportivos. Hoy en la historia Este día retornó al país el marchista Julio Martínez, quien fue recibido por el presidente Álvaro Arzú. El marchista guatemalteco fue recibido también por su familia, para luego recibir de manos del mandatario las llaves de un vehículo, como reconocimiento a su labor deportiva. El mandatario resaltó la labor de Martínez y de los otros marchistas. Es para mí un motivo de orgullo y de entusiasmo también el poder decir a Julio muchas gracias por ese esfuerzo, muchas gracias por ese triunfo, muchas gracias por ese récord y muchas gracias por poner a Guatemala en una mira positiva ante la comunidad internacional. Estado del Tiempo Avances, solo noticias